Música 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 El ambiente está tranquilo Chelón Después de todo esto Ahorita vamos empezando la fiesta Chelón va a estar un poco mas loco otro rato Lo veremos La fiesta empieza Y a ver que es lo que pasa Rechaza Estan locos ahorita quieren jugar con el perrito No este, ta bien el sol Falta metal a huevo Falta gallinita estrabado YouTube Música Ahora que es la vanidad Lutas y la vanidad Si no entran Y de a poco el lugar De lo que pasa si no puedo elegir De corazón y el alma Se rica en la banda Esta voz se va a matar La onda es que supuestamente Íbamos a ver al Chelón Algo verga La verdad es que yo ando alco loco Pero esperamos verlo un poco más loco Desde el principio Creo que está un poco verga Debería que yo lo veo Aire de ya y mi corazón no sentirá Si mis latidos No son de amor